Meditación para el día de hoy, 3 de marzo. Te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48, 10. Consuélate, probado creyente, con el siguiente pensamiento. Dios dice, te he escogido en horno de aflicción. ¿No viene a nosotros esta palabra como si se tratara de una tenue lluvia que mitiga los ardores de la llama? ¿No es acaso como una coraza de asfesto contra la cual el fuego no tiene poder? Que venga la aflicción. Dios me ha escogido. Pobreza, puedes golpear a mi puerta. Dios ya está dentro de mi casa y me ha escogido. Enfermedad, puedes entrar. Ya tengo el bálsamo. Dios me ha escogido. Cualquier cosa que me acontezca en este valle de lágrimas, yo sé que Él me ha escogido. Creyente, si tú buscas un consuelo aún mayor, recuerda que tú tienes al Hijo del Hombre contigo en el horno. En tu solitaria habitación se sienta uno junto a ti, a quien tú no has visto, pero a quien amas y quien frecuentemente, cuando tú ni te das cuenta de ello, hace blanda tu cama y suave tu almohada. Tú te hallas en pobreza, es cierto, pero el Señor de vida y gloria es, en tu desolado hogar, un asiduo visitador. A Él le agrada ir a esos lugares solitarios para visitarte. Tu amigo se pone junto a ti muy estrechamente. No puedes verle, es cierto, pero puedes sentir el apretón de sus manos. No oyes su voz, aún en el valle de sombra de muerte te dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Recuerda aquella noble palabra de César, no temas, tú llevas a César y toda su fortuna. No temas, cristiano, Jesús está contigo. En todas tus ardientes pruebas, su presencia es tu consuelo y seguridad. Él nunca dejará a uno que ha escogido para sí. No temas que yo estoy contigo. Es la segura palabra de la promesa a sus escogidos que están en el horno de aflicción. No temas que yo estoy contigo.